Nosotros compartimos muchas cosas, pero para mí, lo que siempre, por culpa tuya, me preguntan. Hasta el día de hoy, mi hijo mayor. Pero es que en la DLS han festejado con eso. Que le dijeron a Marlene, o a Marlene, para que hiciera o provocara lo que provocó en Villa 2007 cuando estábamos de jurado. Entonces, yo voy a contar mi verdad, porque tú ya lo has contado. O sea, no sé, yo he contado tantas versiones, yo creo que nunca lo sabes la verdad. Pero ¿por qué hay que cambiar la versión? Es que no sé, porque eso está como cierto que al final ya quedan contentos con lo que uno le dice. Yo creo que tiene una confusión, yo te lo voy a decir. A ver, dime tu versión. Mira. La Marlene estaba con un vestido, que ya lo pueden ver en YouTube. Que se vio nada, nada. Ya, pero si la gente puede ver YouTube, así que tú digas. Sí, pero se vio nada. No, pero es que es nada. O sea, no es una cosa así, se salió todo, no. Es una franquita. Ya, pues espérate. Entonces estábamos con Felipe, que es padre. ¿Cuánto que le he exagerado? Entonces está la Marlene. La Marlene es muy expresiva y lo pasamos muy bien los tres. Sí, lo pasamos muy bien. Entonces, hacía un frío de la puta madre. Pero hacía un frío y ella estaba prácticamente con una cosita. Entonces, nos tomábamos los tres una cosita. Porque nos llegaba, nos llegaba Catherine al jurado. Nos llegaban cositas, claro. Nos llegaban cositas. Entonces, con Felipe y con la Marlene hablábamos mucho, lo pasábamos bien. Nos reíamos mucho de lo que pasaba arriba del escenario. Y pelábamos harto. Entonces, cuando le toca a la Marlene saludar al jurado, ella dice, no pongáis esa cara así. No, no, no. No va a costar nada de mentira. No. Me dice, a mí es... ¿Cómo saluda a la Quinta? Pero, ¿cómo es con la mano? Es que tú no te acordás, o no sé si lo has contado. No sé. ¿Ya? No, pero cuento tu versión. No, no sé si han oído. Porque sí, güey. Cuida, es que solo... No sé ni mi versión, yo estoy contando la verdad. Y la Marlene me dice, no, Felipe y yo. No, ahí yo no me acuerdo si fue Felipe y yo. No, no, ustedes me empezaron a decir cuestiones. Sí. Ustedes dos, ustedes dos. Oye, Lucho, oye, Lucho, ¿qué te parece? Así, así está, no te gustaba el medio. Yo era como el jamón del sándwich. Sí, pobrecita, sí, súper, súper, súper. Sigue haciendo candy. Ven para acá. Y te decimos... Esa fue la frase. ¿Sí? Ya. Entonces tú te quedaste, te echaste para atrás y se queda así, igual que ahora, se queda así, la Marlene, mira, tíreme la cámara, se queda así. Un rato, llegá. Y dice, bueno, ya esta noche, no, ahí era Sergio Lago. La showwoman de Chile, Marlene Olivari, se para con glamour. Me estira el vestido. Se estira el vestido. Bien tirado. Hace un movimiento así, pero es una cosa muy... un centímetro. Así. Y yo estoy sentado, yo dije, esto no lo va a ser. No, 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 no se va a atrever ni cagando, no lo va a ser, no lo va a ser. Y la subestime. Porque como ella se muestra así, es de verdad que va a ser que, que como no me voy a atrever, que voy a ver. Y la cara de Felipe que acaba. Y la cara que tengo. Yo hago así. Marlene Olivari. Y se ve en YouTube. Y me mando... Felipe también mira y se empieza a reír. Se empieza a reír, pero... Y hace así, el otro día, adivinen qué sale en la portada. Y el Marlenazo. No, decía, la jugada maestra de Marlene. Sí, Marlen, bueno, eres icónica, eres una mujer que se instala en el inconsciente colectivo de un país completo, pero vas a cumplir ahora una edad muy importante, 50 años. Ay, sí, me encanta. Eso quería saber. Me encanta, me encanta. Me encanta la edad que tengo, porque la verdad es que creo que he vivido mucho más de los años que tengo, que los años para mí es un número que no tiene ninguna importancia. Ya voy a cumplir 30 años de... Yo empecé a lo... Ya cumplí, ya 30 años en la televisión. Llevo 25 años haciendo comedia junto a Ernesto Belón y por todo Chile. Que estás haciéndolo todavía. Todavía no hemos parado de ser la gran dupla de oro de Chile. Extraordinaria. Por todo Chile hacemos comedia, trabajamos todos los fines de semana. Y además, trabajo un montón, porque animo muchos eventos corporativos, animo muchos festivales. Me he convertido en una gran animadora de eventos masivos.